Me alegra mucho saber que deseas acceder a esta nueva herramienta, así que voy a explicarte cómo puedes hacerlo en simples pasos. La forma para usarla es muy sencilla. En tu Internet Banking empresarial, en el lateral izquierdo debajo de la categoría Servicios, encontrarás un botón con el nombre Más Control, donde podrás acceder rápidamente a la opción y comenzar a gestionar todas las tarjetas comerciales afiliadas a tu cuenta. Imagina que tu empresa tiene 10 tarjetas que son gestionadas por tu equipo de colaboradores. Más Control te permite administrar de manera independiente cada una de ellas. Tú decides si quieres tener el mismo parámetro para todas las tarjetas o personalizarlas por grupos o perfiles. Desde Más Control podrás personalizar en qué horas del día se puede utilizar o cuánto dinero de viáticos pueden retirar desde cajeros automáticos. En el caso de tus ejecutivos durante sus viajes al exterior, podrás limitar el país y tipo de comercio en donde realizar sus consumos. Más Control se convierte en una solución para gestionar esos consumos que se generan en el día a día de sus labores. O simplemente establecer un límite de crédito determinado que te ayudará a evitar el uso en lugares u horarios inapropiados.